Nosotros en PAMI, la verdad que este año se va a lograr, si Dios quiere, un hito que es el de tener un déficit cero, pero no por una cuestión de ajuste, sino por una cuestión de gestión que está llevando adelante el Director Ejecutivo Nacional. Creemos que las gestiones que se están llevando adelante no van a afectar en nada a los jubilados, como de hecho se viene demostrando. ¿Se puede asegurar entonces que el año que viene las prestaciones se van a mantener y también así el suministro de medicamentos a los jubilados? Sí, sí, totalmente. Sobre todo el tema de suministros, también PAMI por primera vez en 20 años hace convenio directo con los laboratorios. Esto es, digamos, el laboratorio le va a proveer los medicamentos que contrata PAMI, PAMI le va a pagar a los farmacéuticos por intermedio de sus colegios, es decir que va a tener por primera vez en mucho tiempo la posibilidad de compulsar precios, saber cuándo paga y obtener información para que con ello pueda hacer políticas de salud, digamos en corto, mediano y largo plazo. Nosotros decimos que en PAMI tenemos dos pilares, uno que es el de la salud, digamos como una obra social común, que es lo urgente. Y muchas veces nos tapan lo importante que es el pilar de la parte sociopreventiva. Y en eso están muy involucrados los centros de jubilados y es muy importante el accionar que tienen día a día, porque son ellos los que motorizan e impulsan a nuestros afiliados a realizar actividades o desarrollar cosas que le posibiliten a ellos evitar a lo mejor algún tipo de enfermedad, por ejemplo, desde baile, para movilizarse, taller de la memoria, hay un montón de cuestiones que son muy importantes, invito a los afiliados que no estén en los centros de jubilados abocados a estos talleres y agradezco y felicito a los centros de jubilados que llevan adelante esto.